¡Estamos con vos! Pita la falta de Otojic Hacia atrás cobra la infracción Y está bien cobrada por cierto Porque había un toque de Teutén Abajo sobre su nino Martín Sí, lo que pasa es que Otojic no cobró Estuvo bien porque dejó seguir Era una posición, la pelota de la taña nacional Y podía capaz que eludiendo a Arizmendi Terminó en una jugada de peligro Pide cambio de balón Leandro Fernández Uy, cara pelota volcado Por el sector derecho De las últimas de la primera parte Cuarenta y seis y medio Vamos hasta los cuarenta y siete Hay peligro sobre el arco de Bruciaga Se va a adelantar Fernández Va todo nacional Salvo trazante Y el Torito Rodríguez a buscar arriba Ahí está Fernández Un hilo, lo bajó y está ¡Gol! 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 ¡Gol de nacional! Ganó Zurino por el primer palo El envío de Fernández Y Zurino Con un toque certero Cuando el gol no aparecía por ningún lado Nacional lo encuentra al cierre de la primera parte Por Zurino Nacional uno Torque cero en el parque Y por arriba podía estar El abrir el partido Otro error de Teutten en la salida Otra falta hecha La pelota quieta Y un gran cabezazo de Zurino hacia abajo La pelota le pasa por abajo A Bruciaga Nacional lo gana Con la herramienta que tenía para desequilibrar Cerca Teutten de Zurino La pelota lo supera también al lateral izquierdo Cabecía hacia abajo Y ahí está la clave De por qué la pelota no la puede controlar Ni rechazar Ese azar a Bruciaga Nacional en la pelota quieta Era en el único punto del juego En el que estaba por encima de Torque Golazo De Cololó Sport 8.90 Se adelanta Fernández No pudo darle a Ramírez Aparece por aquel lado Por el medio Busca atrasante Intenta girar por lenta Lo presiona Y Mendy La marca de Bautista Cejas Sigue por lenta Sacó el centro Se la sacan A Bruciaga La pelota le quedó al medio Remate ¡Tagol! ¡Gol! ¡Aparga de suyo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Un bombazo fenomenal Extraordinario Soberbio Lo fusiló Almeida A Bruciaga Con un disparo De afuera del área Con destino de red Para en el arranque Del segundo tiempo Poner el segundo Poner el segundo Había colocado El primero En el cierre De la primera parte Dos golpes Dos golpes Que pueden ser de knockout Ganan Nacional 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 Torque cero Torque cero Almeida lo hizo Fue inatajable Fue inatajable Para Bruciaga Que bueno La encontró Muy arriba Nacional Empieza A inclinar Un partido Con la presencia De los laterales En ataque Golazo Con la luz Sport 890 Pa